Hola, yo soy Álvaro y hoy en Es Lo Más te traigo una entrevista con una mexicana, la más. Hace un par de mesesillos, bueno, no muchos, hace poco tiempo tuve el placer de conocer a Kika Edgar, actriz y cantante mexicana que es un hit. Y la tuve frente a frente para hacerle unas preguntas tipo Es Lo Más. ¿Cuáles son las preguntas tipo Es Lo Más? Pues nada. Aquí está en Es Lo Más Kika Edgar. ¿Y para ti qué es Lo Más? ¿Lo Más en qué? Para que sea Lo Más, que te digan Dios mío, esto es Lo Más. Rayman es una película preciosa con unas grandes actuaciones, creo que es la que me encanta y que siempre ha determinado como en mí esa forma de técnica de actuar. ¿Cuál es tu película favorita de Disney? Ay, de Disney la que acabo de ver Coco es una maravilla. ¿Y la de tu hija cuál es? La de mi hija, hoy en día es lo de Coco. Hoy en día, sí. ¿Y de tus papeles entre novelas cuál es uno que tú dices, Dios mío, yo esta me la quedo, esta es mía. Y si hacen un remake se olvidan, la sacan de papel. Catalina Heredia de Amor Real, ha sido uno de los más bonitos y Paula Karina de Mujeres Asesinas. ¿Qué dicen? Me dicen Paula. 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 A ver, y hablando de cosas fuertes, ¿qué te gusta más, Gloria Trevi o Alejandra Guzmán? Ay, me encantan las dos, no me pongas a escoger, me encantan las dos, me encanta la energía de Alejandra y me encanta la forma en cómo transmite mi querida Gloria. ¿Y un libro que tú recomiendes y un disco que tú digas, por favor, tienen que escuchar? El libro, Memoria de mis putas tristes, de García Márquez y un, ¿qué dijiste? Un disco. Un disco, nuevas canciones de Kika Edgar. Es que es maravilloso. Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín, te lo juro por los hijos que no he podido parir. De tus canciones, ¿cuál es la que tú dices, Dios mío, siempre la tengo que cantar? Eh, Basta, de Carlos Macías. Y para tu carrera musical, ¿qué has significado Lupita Delicia? Ay, bueno, es mi mentora y mi gran amiga. Y sobre todo, pues, la que me ha dado la oportunidad de tener en esta biblioteca musical sus grandes canciones cantadas por mí y autorizadas por ella. Bueno, y un saludito para toda la gente de Es Lo Más. Es Lo Más. Les mando un beso muy muy grande. Yo soy Kika Edgar. Bueno, aquí te dejo las redes sociales de Kika Edgar para que estés pendiente de ella porque tiene unos proyectos bajo el brazo geniales. Y también recuerda de seguirnos a Es Lo Más en Facebook, Twitter e Instagram para que estés al tanto de la cultura pop que nos encanta. Porque es lo más. Ok. Chao.